Muy buenas a todos chicos y bueno, la verdad que es muy difícil ilusionarse con este Barcelona con Ernesto Valverde en el banquillo. ¡Vamos a ello! Bueno pues sí, en este vídeo quiero hablar sobre Ernesto Valverde porque mucha gente dirá que es muy pronto para criticar y no es una crítica en sí, sino es un análisis porque ya sé que es el primer partido, sé que es el primer amistoso, que el equipo está sin rodar sé que muchos futbolistas no están en forma, que se prueba cosas nuevas, que el Chelsea ya lleva varios partidos por lo cual estaba un poco más en forma, más rodado, si no es por la derrota hoy el Barça ha perdido, por supuesto que ha perdido, pero no es por la derrota se puede perder, siempre se puede perder, incluso en un partido de Champions, jugando muy bien, muy bien, muy bien yo he visto perder a muchos aquí, por decir, no es por perder, es porque la pretemporada, como dije en mi análisis sirve de algo. Antes ya lo dije en el análisis, pero quiero profundizar un poco más con el tema es decir, la pretemporada no solamente sirve para que los futbolistas, lógicamente, después de las vacaciones cojan la forma física, empiecen a correr, empiecen a bajar kilos, empiecen a ponerse óptimos para que rueden, etcétera, perfecto pero también sirve para probar cosas de cara a la temporada probar estrategias, tácticas, alineaciones, a ver si pongo esta aquí que tal funciona si pongo a Dembélé por la banda derecha con ese medo, a ver que tal lo hacen, si se entienden vale para eso, para probar cosas pero que te sirvan para un futuro para ensayar tácticas, para ensayar cosas que cuando empiece la competición de verdad ya lo tengas ensayado de antes, ya sepas cómo funciona para eso vale una pretemporada ¿qué hizo hoy Valverde? simplemente sacar a los futbolistas para que jueguen, para que corran, porque no tiene lógica puso a Oriol Busquets de lateral derecho Oriol Busquets es pivote defensivo, es un estilo Busquets, es un futbolista que corta muy bien que saca muy bien la planta jugada, pero que es lento, es un futbolista lento, no es con una gran velocidad y lo pones de lateral derecho claro, el Barça fue un meme por ahí, sufrió muchísimo sufrió mucho porque es que no podía, no podía ¿y qué pasa? que luego, ¡ah! Oriol Busquets, qué malo es muy malo, no hay cantera, no da el nivel claro que da el nivel, pero ponerlo en su posición ponlo en su posición ¿qué pasa? que el plan era poner a Busquets en su posición de pivote defensivo en la primera parte y a Frenkie de Jong en la segunda me parece perfecto, pues no lo saques no lo saques, es mejor que no lo saques a Oriol Busquets que ponerlo de lateral derecho donde sabes que va a quedar mal porque va a quedar mal, porque no es una posición para él si lo pones de interior, mira, todavía puede pasar porque es centrocampista, vale o un doble pivote, invéntate algo como entrenador un doble pivote, inventa algo innova, piensa un poco, táctica, formaciones, estrategia ¿no? de eso se trata ser entrenador bueno, como tengo que jugar con esta alineación sí o sí porque no se puede cambiar la formación pues pongo a Oriol Busquets de lateral derecho claro, es que de verdad, el que queda mal es el chaval es el chaval y luego, otra cosa eso ya es gravísimo a mí me parece muy grave muy grave pero es que luego, una alineación que sabes que no vas a volver a poner nunca más ¿qué sentido tiene? que repito, ¿tienen que jugar los jóvenes como Ricky Puts, Ed, etc? por supuesto que sí tienen que jugar Oriol Busquets, Ricky Puts, Aleña todos estos tienen que jugar y tienen que tener minutos lo veo correcto pero lo que no es correcto es que pongas los equipos mezclados no se trata de eso yo pienso que en la primera parte tienen que jugar los teóricos titulares para que se entiendan bien para que Griezmann ya sepa lo que es jugar con De Jong para que Frenkie De Jong ya sepa lo que es meter pases y filtrar pases a Griezmann sepa cómo se desmarca, etc, etc con los entrenamientos no vale no vale con los entrenamientos es que hay mucha gente que dice bueno, pero es que ya entrenan todos los días juntos ya saben cómo juegan, no es lo mismo no lo es de hecho, la prueba está que un futbolista entrena todos los días o no es verdad entrenan todos los días juegues o no juegues y qué pasa que a veces muchos futbolistas que entrenan todos los días cuando salen a jugar un partido que no están de jugar que igual salen cada 10 partidos y sale un partido se le ve que tiene falta de ritmo de competición falta de todo porque no es lo mismo entrenar que jugar así que yo pienso que lo correcto hubiese sido un centro del campo con Busquets, De Jong y Rakiti que es un centro del campo que se puede dar que pueden jugar juntos en un futuro que nos va a servir cuando empiece la competición de aquí a un mes de aquí a un mes empieza la competición por eso, lo importante es que jueguen juntos todos los que van a jugar claro, luego quitas a DML a Griezmann, a Piqué, etc. y metes a Toadivo metes a Rakitic, a De Jong no tiene sentido de verdad, no tiene sentido repito, las pre-temporadas es para avanzar trabajo para hacer cosas que te van a servir cosas útiles lo de hoy, el Barça no es por la derrota repito, me da igual la derrota como si perdemos 0-5 es lo de menos hoy es normal es un amistoso repito, están sin rodar es normal hacer un ridículo en cierta manera es normal porque no estás en forma entonces es normal lo que no es normal es que no se avance nada y que no sirva para nada la pre-temporada muy mal de verdad y me cuesta me cuesta ilusionarme con este Barcelona yo siempre todas las temporadas empiezo con ilusión y aún así la tengo la tengo tengo ilusión porque he visto a Griezmann, De Jong luego haré un vídeo sobre eso sobre lo que me ha parecido el debut de Griezmann y de De Jong etc pero me cuesta me cuesta porque veo que Valverde tiene decisiones que no son normales y hace cosas que no me gustan y veo que la filosofía Barça sigue siendo la misma que el Chelsea hoy nos ha ganado la posesión otra vez cuando tenías en el centro del campo ojo a De Jong y a Rakitic y te ganan la posesión no tiene sentido así que la verdad quería desahogarme un poco con esto de el resto de Valverde porque es el primer partido y estás viendo cosas que no tienen sentido ves que nos avanza ves que no sirve de nada que es un partido tirado a la basura porque no se ha avanzado nada tácticamente ni de estrategia ni nada y hombre jode jode así que de hecho vamos a ver qué pasa en el siguiente partido vamos a ver cómo sale si sale diferente si la alineación es diferente si De Jong puede jugar con Griezmann vamos a ver qué pasa pero a mí hoy la verdad no me ilusiona nada este Barcelona y no me ilusiona nada simplemente porque a mí Valverde me sigue sin convencer para entrenador el Barça ya lo dije lo siento ser tan hater de él lo siento ser tan crítico pero es que no me gusta no me gusta y como yo amo el Barcelona y me gusta el Barcelona no voy a decir lo contrario ya está que ojalá gane la Champions ojalá por supuesto que sí ojalá pero es que no me ilusiona me cuesta de verdad me cuesta ilusionarme aún así estoy ilusionado y pienso que vamos a ganar todo como siempre ya lo sabéis pero es difícil es difícil así que os he dicho dejadme los 90 años que opináis vosotros sobre el tema Valverde os ilusiona no os ilusiona pensáis que hoy se han hecho malas cosas pensáis que hoy quitando el resultado que como digo es lo de menos pensáis que se han hecho malas cosas en la alineación en la manera de jugar en todo ¿cómo veis todo esto? os ilusiona este Barcelona no os ilusiona creéis que con Valverde va a seguir siendo lo mismo que el año pasado o pensáis que va a cambiar cosas dejadme todos los comentarios por supuesto dejarme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo